Esta semana me tocó juntarme con una pareja que se están preparando para casarse. Y pues les pregunté pues cómo se conocieron, etcétera, cómo le dices del anillo. Y él me cuenta pues cómo se había roto un hueso y no sé qué. Y el día que le mandaron el anillo pues se alborotó y dijo pues ni modo, ahí con un brazo se lo voy a entregar. Y bueno, cada quien tiene su historia de cómo se conocieron. Y me contaron un poco de por qué se quieren casar. O sea, que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Que se sienten muy, que tienen tanto en común. Que desean compartir vida. Bueno y ya después platicando les hice esta pregunta. Entonces ustedes quieren, esperan ser fieles como 70% en su matrimonio. Y el muchacho, se me quedó así. Y la novia quería decirme algo pero no le salían palabras. ¡Claro que no! La fidelidad especialmente para los que se van casando es 100%. Nadie dice pues, ¡ay no! Yo quiero también estarme texteando con otras chamacas. No, pues es que de vez en cuando me gusta andar con... ¡No! Cuando te vas a casar dices 100% fidelidad. Eso es lo que te emociona. Una relación exclusiva. Y de hecho, el día de tu matrimonio te entregaste totalmente. Dices, yo te tomo a ti como mi esposa. Prometo hacerte fiel en las buenas y en las malas. De amarte y respetarte todos los días de mi vida. Enfermedad y salud, etc. O como que sacaste tu corazón y se lo entregaste a alguien más. Que ya no eres tú en el centro. Y luego te respondió, yo te tomo a ti como mi esposo. Prometo hacerte fiel en las buenas y en las malas. Enfermedad y salud. De amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Pum! Ahí está. Y cada matrimonio pasa el resto de sus vidas tratando de regresar su corazón. Somos chistosos. Jesús ahora habla en el Evangelio del tipo de comunión que Él quiere tener con nosotros. La unión. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así se quedaron los discípulos. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede emitir eso? Y dice que de ese momento muchos se le echaron para atrás. Porque qué raro es lo que está pidiendo Jesús. Y Jesús dice, esto se les hace, esto los escandaliza. Que van a comer y comer y beber mi cuerpo y sangre. ¿Qué tal si vieran el Hijo de Hombre subir al cielo de donde vino? Imagínense, cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Quizás algunos discípulos que se habían alejado dijeron, ¡Hala! Y les cayó el 20. Pero esto es difícil. No hay que tomarlo. Tenemos que apreciar qué difícil es la enseñanza de la Eucaristía. Que aquí, un panecito y un poquito de vino se convierten en el cuerpo y el sangre de Jesucristo. Alma, espíritu, divinidad, humanidad, 100% completamente aquí presentes. Entonces, no hay que disminuir. Uno quiere pensar, no, pues ok, voy a creer que es más o menos algo especial, una gracia. Voy a creer el 70% de lo que está diciendo Jesús. No, el 100% sangre y cuerpo. No, 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 no. Pero ha de ser algo. Se alejaron muchos de ese momento. Y los que se echaron para atrás, no dice que eran la, no era la muchedumbre. O sea, no era nada más la gente del pueblo que vinieron por curiosidad. Dice que de ese momento, sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían seguirlo. Sus discípulos, los que habían dejado sus esposas o sus familias o sus terrenos, sus trabajos. Habían dejado mucho para seguir a Jesús. Y ahí los seguían de pueblo a pueblo. Y esos discípulos, recuerden que hubieron 72 discípulos que Jesús mandó dos por dos a los pueblos para predicar, anunciar la venida del reino de Dios. Y regresaron a Jesús y dijeron, Jesús, pudimos sanar. Vimos que expulsimos demonios y mucha gente que estaba herida o enferma regresaron a la salud. Increíble, esos discípulos se alejaron cuando Jesús habló de su cuerpo y su sangre entregadas a nosotros como verdadera comida y bebida. Y Jesús tuvo mucha oportunidad. Este capítulo, es el sexto capítulo del Evangelio de San Juan. Y son más de dos veces que los discípulos dicen, no entendemos muy bien lo que estás queriendo decir. Y en la primera, Jesús había dicho, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida para la vida eterna. Y dijeron, ahhh. Y entonces respondió Jesús, se los digo en serio. Él tuvo mucha oportunidad para disminuir la fuerza de lo que estaba diciendo. Pero cada vez aumentó la intensidad. En el griego, en el idioma que está escrito originalmente el Evangelio, hay dos palabras para comer que usa Jesús. Al inicio está hablando de Jesús, está hablando que debemos comer y beber su sangre. Y usa la palabra que usan los griegos para decir como comen los humanos. Te sientas a comer tu cena. Esa palabra usa. Y cuando dicen, no, 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 esto no puede ser. Jesús responde, dice, sí, en serio. El que no coma y beba, no tiene vida. Y allí usa la palabra más intensa de cómo comen los animales. El que no mastica mi carne. Lo hace más intenso. No, 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 que quede muy claro. Estoy hablando físicamente de comer cuerpo y sangre. Y por eso, con razón, dice, no, esta palabra es intolerable. Y se alejaron muchos de sus discípulos. En otra traducción en el griego, dice que no nomás se echaron para atrás, pero que se regresaron a su forma anterior de vivir. Quiero retarnos a todos, incluso yo mismo, a darnos cuenta que es muy fácil echarnos para atrás. Lo hacemos todo el tiempo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero de vez en cuando voy a ir a un juego de deportes y no voy a poder ir a misa los domingos. Lo que hacemos en vez de ir a misa el domingo es algo que amamos más que Dios. Es así de fácil. Pero es muy fácil ser un poquito infiel. Igual en el matrimonio, o sea, ok, bueno, soy fiel, pero de vez en cuando no me gusta cómo haces las cosas y te voy a regañar por las cosas tan sencillas. Para que pones el cepillo de dientes allí enseguida, está todo sucio, ¿por qué no lo guardas bien? Tienen tantas cosas que, que no, no, pues yo voy a pasar, pues no, nomás les te echo un mensajito a amigas del pasado, o sea, nada serio. Nos echamos para atrás tan fácilmente. Yo amo a Dios sobre todas las cosas y rezo los domingos por una hora. Y nada más. Es tan fácil vivir de una forma incoherente. Les invito, esto es difícil, esta palabra es muy difícil, porque nos hace darnos cuenta que fallamos muy frecuentemente. ¿Qué es la palabra que quiero usar? Necesitamos hacer espacio para tener remordimiento. Parece que estoy haciendo una broma con la palabra de comer y remorder. No, 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 estoy hablando de remordimiento, cuando la conciencia te molesta. Se siente muy feo darte cuenta, a la torre la regué. Se siente muy feo. Sería mucho más fácil decir, no, 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 o sea, todos somos imperfectos. ¿Cuántas veces me toca en la confesión que me diga alguien, pues sí, padre, pues yo le pegué en la cara de un amigo, pero, o sea, todos lo hacemos. Y me quedo, no, eso no es normal. Digo, lo entiendo, pero no lo hacen todos. Es tan fácil justificar nuestras acciones y decir, no es tan mal, lo disminuimos. No es tan así, o sea, no es tan mala persona. Nomás digo mentiras de vez en cuando, cuando se me sale. Somos muy malos para ser fieles a los mandamentos de nuestro Dios. Pero necesitamos hacerle espacio para el remordimiento de la conciencia. Porque solamente así nos podemos humillar honestamente y pedir perdón. Ah, no, pedir perdón no, padre. Estoy intentando, pero no voy a tener que pedir perdón para cada vez que, cada vez que, no. Me ha tocado varias veces escuchar confesiones de alguien que viene y me dice, sí, padre, son cinco años desde mi última confesión. Y fui impaciente con mi esposo. Eso es todo. No, y la verdad, no quiero hacer abajo a nadie. Porque yo creo muy bien que yo soy igual. Es tan fácil no darte cuenta de lo mal. No, no, es que no soy buena persona. No he matado a nadie. Y luego alguien estaba, pues yo sí. No se trata de compararnos a nadie menos que a Jesús y su palabra. ¿Quién te hizo? No tus amistades, no tu país, no tu gobierno. Dios fue el que te tuvo en mente. Y solamente Él sabe de quién eres capaz. Capaz, dice Él, de amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen. Intolerable algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestros votos diario. Esposos y esposas. Los matrimonios mejores del mundo son los que saben pedirse perdón. Perdón, perdonar y decir, hoy prometo serte fiel. Respetarte y amarte todos los días de mi vida. Tenemos que renovar nuestra entrega a Dios. Entregarte a Dios no es ser perfecto. Es solamente entregarte tú, como estás, de nuevo. Eso es lo único que pide. Que nos levantemos. Que admitimos. En cada misa empezamos. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos. ¿Y saben quién lo dice? Yo lo digo con ustedes. Tenemos todos que admitir que fallamos frecuentemente. Porque sabemos que nuestro Dios nos hizo capaz de ser santos. No se trata de no matar, no más. Dejemos que Dios nos llame más allá. ¿Qué debemos hacer? Dense cuenta cómo responden los apóstoles. Los discípulos. Los muchos discípulos se alejaron muchos. Dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús voltea a los doce. Los doce apóstoles. Y les dice. ¿Y ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿Y qué responden? Dense cuenta. San Pedro es el que responde de parte de los doce. Y dice. No, no, no. Nosotros no nos vamos. Entendimos bien. Cuerpo, sangre, sí. Beber, comer. Ah, sí, sí. Entendido. No, aquí lo tenemos. No. ¿A quién iremos? Así dice San Pedro. No dice. Ah, no, no entendimos. No. No entendieron. Beber y comer la sangre. ¿Qué? Pero, ¿a quién iremos? Dice. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Es otra forma de decir. No entiendo y lo admito. Pero confío en ti. Te conozco. Sé que eres bueno. Renuevan su entrega. No se trata de entender todo perfecto. Y de hecho, cuerpo y sangre, alma y divinidad, humanidad, totalmente, 100% Cristo, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir que aquí está y lo podemos comer? No sé. Sé que tiene el potencial de cambiar tu vida si lo permites. Tiene el poder de llevarte a la vida eterna. Tiene la gracia de tener una unidad. De amar a tus enemigos e interceder por los que te persiguen. Tiene una capacidad de crecer nuestros corazones. Todo eso. ¿Pero qué quiere decir? No sé. Es un misterio enorme. Y por eso, en cada misa, es importante tener reverencia. Nos hincamos. Cuando entramos a la iglesia, hacemos la genuflexión. Genuflexión. Una palabra que yo no puedo pronunciar. Genuflexión. Toca la rodilla al suelo. Usamos cantos un poquito misteriosos. Que a veces cantamos y a veces dejamos que la música nos caiga. Respondemos y luego escuchamos. Porque no se trata, no se queden confusos cuando tratan de captar intelectualmente. Dejen que sus corazones se enfoquen en la persona de Jesucristo. San Pedro dice, tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿A quién iremos? No entiendo, pero te voy a seguir. Te confío en ti. Renovar nuestra confianza en Él. Y así, si volvemos todos los días a admitir nuestras faltas, dejar que el remordimiento nos llegue y nos aumente nuestra entrega y humildad, honestidad, podemos experimentar lo que dice el Salmo de hoy. Haz la prueba. O como dice otra deducción, gusten. Y verás qué bueno es el Señor. No nomás en esta vida, pero los experimentarán para la vida eterna.